Este viernes hay un nuevo sorteo de Procrear, este programa que construye viviendas en todo el país y que sirve además no sólo para la construcción sino también para la ampliación y la refacción de casas. Más de 70.000 personas se anotaron para este nuevo sorteo de Procrear y se trata del mayor número de inscriptos desde que comenzaron los sorteos que otorgan préstamos de 20 a 30 años con tasa subsidiada por la ANSES y que ya les permitieron a 61.800 familias contar con su primer hogar propio o iniciar además la construcción de la vivienda. Un dato importante es que la ANSES informó que a fin de este mes quedará habilitada la inscripción para las personas que no poseen terreno propio y deseen participar en los sorteos. Todos los interesados tienen que entrar a la página de ANSES. Además, como ustedes saben, la televisión pública da en vivo para todo el país los sorteos de Procrear. Será este viernes a partir de las 9 de la mañana.